En la última noche, la noche del amor, Jesús dijo a sus amigos Si alguno quiere amarme, que guarde mi palabra y mi Padre le amará Y vendremos a Él y moraremos en Él Y haremos nuestro hogar en su corazón Y Él también vendrá a morar lleno de paz Vendrá a morar en nuestro amor Vivir de amor, vivir de amor, vivir de amor, yo quiero Vivir de amor, Señor Vivir de amor, guardarte a Ti en mi interior Yo quiero tenerte en mi interior Vivir de amor es ascender camino del Calvario En pos de Ti, Jesús Vivir de amor es abrazar la cruz como un tesoro Y unirme a Tu dolor Vivir de amor es derramar mi vida cual perfume Vivir de amor, como en la cruz Vivir de amor, moriste tú aquel día Es esta mi esperanza Morir de amor, siento que ya se acaba mi destierro Y en verdad este será mi cielo y mi destino Vivir de amor, vivir de amor 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 Vivir de amor